Póngale play, Brodú. Bueno, ¿cómo salió a jugar México? Ya lo dijimos varias veces, pero aquí lo mostramos, ¿no? Qué gráfico, ¿no? Línea de cuatro. Qué gráfico, ¿no? El 4-3-3, marcadísimo. Sí, 4-3-3, muy marcado. Con Romo como mediocampista central, con dos interiores. Me encantó que pusiera a Chávez y a Eric Sánchez porque ya se entienden perfectamente desde Pachuca y eso es importantísimo, ¿no? Cuando hay poco tiempo de trabajo. Bueno, la orientación de la acción siempre para presionar. Vamos al momento de recuperación de la pelota, como Henry Martín orienta nada más. En estos trazos largos lo sufrió un par de veces Johan Vásquez en la competencia con Ellis. No me parece que sea su virtud de Johan Vásquez. Pero del otro lado, Edson Álvarez, aquí lo vamos a ver, compite mejor, tiene una mejor estatura, le da una mejor lectura, también estaba mejor posicionado en esta acción y ahí Johan, bueno, la reventó. Estaba un poco nervioso al principio. Creo que México solventó bien lo que podía generar Honduras. Aquí están las referencias en la presión, ¿no? Bien marcado, cada quien con su referencia, presión alta, recuperación de Chávez y a partir de ahí, bueno, a gestar la acción. Así trabajaba México la recuperación de la pelota, presionando la salida. También hay que decir que Honduras no tenía muchos recursos para salir jugando, entonces le facilitó la recuperación en muchas oportunidades. Los recorridos del mediocampo, Romo, Erick Sánchez y Chávez. ¿Cómo se hablan para poder tomar en zona? Sí, se mete Romo, sale Chávez y es Romo quien finalmente, ante la buena presión del equipo y en ese recorrido, anticipa aquí, le da muy buena lectura, partidazo de Romo, anticipa muy bien y genera el otro momento, que es la transición ofensiva y creo que México aquí quedó a deber. Este 3 contra 3 se pudo manejar mejor, el movimiento de Antunna era perfecto, Sánchez no le juega a la pelota, Erick Sánchez, aquí no marca ni siquiera falta. Pero me parece que en las transiciones hay un área de oportunidad bastante importante, sí, sí, sí. El repriegue medio, aquí lo vemos, 4-1, 4-1, cuando la jugada lo necesitaba y a partir de que Honduras metía la pelota en la zona, ahí a presionar, Sánchez muy vivo y muy bueno para esto, con mucha dinámica, mira, esta es una jugada que tiene que terminar en un disparo, a portería se tarda mucho en ceder Sánchez y también me parece que Orbelín da un pasito más, tuvo que haber disparado antes. Pero bueno, ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Henry saliéndose de la zona y cuando se sale Henry de la zona, primero, Chávez jugó mucho más adelantado y siempre llegaba un mediocampista interior, en este caso Erick Sánchez, con el extremo del lado opuesto y 8 hombres en el último tercio del campo, miren, 8 futbolistas mexicanos, tres quedaron, o sea, dos, más el portero quedaron en zona defensiva. Un equipo volcado al ataque que, pues, es lo que nos gusta, ¿no? A muchos, pero hay que saberlo hacer, ¿sí? Orbelín Pineda partiendo desde la izquierda pero con mucha libertad para poder meterse a los carriles centrales y claro, ese movimiento desocupaba el carril exterior izquierdo y ahí Gallardo, me parece que pudo tener más, más, tal vez, protagonismo por esa zona, siempre atacando por fuera pero creo que pudo haberlo hecho con más constancia, le dejó el carril mucho tiempo Orbelín y lo que decía, hay una pelota en forma de centro, tres hombres llegando, el centro delantero, el interior y el extremo del lado opuesto, ¿sí? Me gustó lo que hicieron Sánchez y Antuna en un tándem bastante interesante, uno pasando por fuera, el otro, pues, aprovechando la velocidad, en este caso Antuna, pero la pasada de Sánchez ahora por fuera le permite jugar esa pelota y que venga al centro y otra vez, cargando el área, ataca por la banda y el otro sector se carga completamente sobre el área para llegar a rematar, se le escapa a Chávez ahí la posibilidad y veíamos cómo llegaban otra vez el interior a cerrar esa pinza. La salida siempre, ya estando en posesión de la pelota, siempre al ras del piso, buena movilidad de los mediocampistas para generar los espacios, uno va, el otro viene, aquí la pelota termina en el sector opuesto y vamos a ver a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez por dentro, aquí lo vemos, Antuna por fuera, ocupando diferentes carriles para poder tener libertad de movimientos y como lo vemos, poder ir en diagonal hacia afuera y después combinar por dentro, ¿sí? Estos triángulos que mucho se menciona son importantísimos para poder jugar bien y poder tener líneas de pase. Y la recuperación tras pérdida, esta es la transición defensiva, se pierde la pelota y Marco yendo hacia adelante, no retrocediendo, ¿sí? Lo hizo en un par de oportunidades, pero aquí se pierde la pelota otra vez la transición defensiva, en este caso no hay recuperación inmediata tras pérdida y el trabajo de Sánchez para recuperar la posición, para exigir al que lleva la pelota y cómo la línea defensiva repliega, retarda y después Johan Vázquez ahora sí con una barrida fantástica, pero todo tiene que ver con ese trabajo en equipo de retardar, retardar y el hombre, en este caso Erick Sánchez, que está más cercano a la pelota, presionar. Y el balón parado, ¿sí? Cuatro momentos del juego más el balón parado, se trabajó bien y le sacó rédito a México. Poco tiempo de trabajo del Jimmy y me sorprende cómo hay este entendimiento, ¿no? Y está bueno, son las goleadas. Las goleadas, ¿no? De México por más de tres goles en partidos oficiales. ¿Están bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!